El tiempo es una luz que intenta ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa y que se va de cabeza De lejos expondré mi herejía rogando por verte mientras veo a la muerte como lanzas sus dados Como detesto un día sin una llamada tuya y por la distancia no quiero ser más burlado La distancia nos ha declarado la guerra, nos ha declarado el amor No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia de donde Dios fue descansado y se fue Tomarte estos días sin una llamada tuya y la distancia la forma de esta infranqueable Para Un gigante incontrable Te busqué entre docenas de calles y sitios vencidos en barcos hundidos y tú ya te habías ido El enigma del sueño, un mundo pequeño, sin amor, sin dueño, donde la distancia la recorra contigo Como detesto un día sin una llamada tuya y lo peor es que no vivo a la vuelta Como detesto un día sin una llamada tuya y esa distancia Como detesto un día sin una llamada tuya y esa distancia la recorra contigo Como detesto un día sin una llamada tuya y la distancia la recorra contigo Sordamente te saludo desde este silencio En un solo de muecas y gestos que cruzan la plaza Como el viento que esculpe a las olas Como el ancla que estanca un navío Como aquellos barrotes de niebla que encierran desvíos A las formas de un ángel demonio Al verdor de las plantas del mar Entre límites que hacen fronteras lo tuyo y lo mío Sordamente Como harapos que danzan tendidos Como viento que escapa al molino Desnudas se espantan A la orilla del sueño frustrado A la inversa de lo que pedí Entre manos que cantan a coros o sueños tardíos Como errante que espera encubierto A que el mundo gire tras de sí Y me encuentro aquí solo ataviando la loza de un muerto Sordamente 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 Que me cuelguen y dejen atados Que se cierre la herida del árbol Que aguanta al colgado Como aquellos cansados poetas Como nube que mano regala Como el breve deseo de volar y viajar en tus alas Como rocas desnudas de tiempo Como el truento adicto de las aguas Que decretas motivos pa' entrar entre todas mis ansias Y es que en cada ritmo de mi noche Entre sombras, gametas, campas Yo me encuentro contigo y te vuelvo a cantar mis infancias Yo descajo a la luz que me siembra y luego me trasplanta Y me siento en el mundo esperar Sordamente 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 Sordamente